Ni fina, ni manu, gu iñigo kabakas, gu justicia Kaizo lagunak, desartadan dibaj, didaltzen dizuet nigo kabakas en familia Animo gusti hoy, dios diotches, aurera Hola, bueno, os quería dar un recuerdo a la familia de Iñigo Y bueno, solidarizarme con ellos Me gustaría que, bueno, por fin salga la verdad O sea, reconozca la verdad de lo que ha pasado con Iñigo Que sea la justicia, sobre todo que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más Hola, en este vídeo quiero mandar un abrazo muy fuerte A los padres y a toda la familia de Iñigo Y por una vez, por todas, me gustaría saber quién fue el autor de los disparos Pido a la justicia que, cuanto antes, nos aclaren a todos los bilbaínos Como falleció nuestro queridísimo ino Iñigo kabakasen kasuarekin gertatudan haikusita, zera eskatu nahi dugu indarrosoz, egriaren haitortza Erantzulek inolako privilegiorik gabe, egindako kalteagatik erantzun dezaten Jakina familiari kalte ordaina eta berriro ez zerrepikatzeko bermea Besarka daundi bat familiari eta lagunei Iñigo kabakasen eusit triste honetan justizir eskatzen diren gauzak Hor dira, ez? Eta horixe eskatzen dute bere familiak eta bere urkuak eta hemen ari garen gehenok, ez? Erruak eitortu, egia saldu eta kalteak erreparatu Negustu dut hori, eusaskorik ez dela eskatzea, ez? Eta hor dira, bere gurasoak, jotake, sufritzen, zamina genian dutelarik Horixe eskatzen, baina badirudi, ba, kasu gutxi egiten zehila, ez? Hora, lehenengo, zamin hori bere barruan eroan behar Ulerte zina, ulerte zina engertatu zena Hora, garaipen baten, atletiken garaipen batek ekarritako, ba, tristura, familia honi ez Eta, bueno, hemen ditzek bere laguntza, nik animoak Eta guztizizko eskatzen den gauz haurek, ba, aurrera teratzea, ez? Animo, manu, animo, fina eta, bueno, hor gaitu zuen Zegoen laguntzan eta, egia ataradilla, behar eskoa dugun, ustigo, que tal? Hola, que tal? Quería enviar un saludo moi cariñoso a Manu y a Fina Hola, como estáis? Bueno, en primer lugar, deciros que ya sabéis que siempre que me necesitéis Ahí voy a estar Y que quería desearos de todo corazón Que pronto encontréis la tranquilidad, la paz, la justicia Y que podáis, de alguna forma también, salir viviendo Recordando siempre a Íñigo Pero con la tranquilidad de conocer la verdad Así lo deseo Y sabéis perfectamente que siempre he estado a vuestro lado Un beso muy fuerte para todos Y sobre todo, muchísima suerte En lo que espero que sea un camino de verdad Hacia la justicia Un besito Manu, un besito Zina Y para todos ustedes ahí con ellos también Un beso muy fuerte Siempre escucharé a quien quiera contarme La verdad de su vida Un beso y gracias Inigo kabakas lizeran zu Egiaren aitorxak Justicia Familiaren txat Kalte horda ya Eta SRP katseko bermea Nahi ditugu Ados aude, Josemari Bai, bai ados nago porrots Besalka da bat Eta musio bat Kabakas hauziak Gai oso botola Jarri duenai gainean Sistema politikoen Demokratizazioa Ainzutzen ere Gotere Publikoen Arbitraridatea Ukatzea Eran txunkizuna Argirago gure Gotere Publikoek Estutela Badintza hori bete Hauzionetan Estaldea egia da Polizia gintza Polizia ereduari buruz Estabai da Sakona Eta partea Artzaia Berrezko daugula Erri honetan Demokratizazioan Aurrela egiteko Azuzerare Nik ere Inigorentzat Justizia nahi du Haupa familia Ia Otxan dioko Basoetati Kapurtso baturru nau Bilbotik Baina Nire elkartasun guztia Adierazten dizuet Eta nola ese Atxikimendua ere Larun batean Ehingo duzuen Gizarte eskaera Dela eta Eta Hemendik ere Bani matzen dut Beste Pertsona guztiei Antzekoa egitera Zoritzarres ezin ningo naiz Egon bertan Kafean txupian Lankontua direla eta Baina esan besala Nire babes guztia Deko zue Eta Eta justizia Eskaria Beraz Bueno Musu handi bat Besarka handi jau eta Ea Epaik eta Ondo atelatzen den Agur Manu Fina Mandaros un abrazo Fortísimo Se que no van a ser Días fáciles Para vosotros Pero tenéis que saber Y sabéis Que somos muchos Y muchas Los que queremos Que sea justicia De una vez Para Íñigo Que su recuerdo Sea honrado Y que sabéis Que tenéis todo Nuestro apoyo Que pasareis de adelante Para tirar con mucha fuerza Ánimo taurrera Zuekin gaudela Eta nola es Íñigo Orantzat Justizia Naidugula Lasterarte Besarka Eta musu handi bat Bueno Pues un abrazo fuerte Y un beso muy grande Para Manu Para Fina Para la familia Y para todos los amigos De Íñigo Ya no queda nada Han sido años duros Pero bueno Dentro de poco Ganamos la pelea Vale Venga Un abrazo Pues nada Una vez más Y otra Y otra Y las que hagan falta